Música Los cien años de Macombo sueñan, sueñan en el aire En los años de Gabriel trompeta, trompeta la anuncia En cadena dama con dos sueños, don José Arcadio Y ante él la vida pasa siendo remolinos de recuerdo Las tristezas de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedio, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras El embrujo de Melquiade, oboes Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres epopeya del pueblo olvidado Borjado en cien años de amor en la historia Eres epopeya del pueblo olvidado Borjado en cien años de amor en la historia Te imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que buena liberada Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que buena liberada Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que buena liberada Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que buena liberada Que buena liberada Que buena liberada Mariposas amarillas, 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 que buena liberada